Estamos en el aire, ya estamos, ya estamos, deja nada más que me llegue un poco, que me llegue la la de que ya estamos en aire, déjame buscarlo ¿Era a las 8? Era a las 8, pensé que era, no a ver Ok Jorge, déjame, pásame mi compu por favor Ya estamos, ya estamos al aire, vamos a, vamos a esperar un segundito Jorge que se conecte la gente, ya estamos en, ya estamos en vivo y en directo Ya estamos en vivo y en directo, Jorge ¿Cómo estás Jorge? Buenas noches, por favor, preséntate con todo, con todo el público que nos sigue en vivo y en directo a través de estas transmisiones, por favor Bien, gracias Grecia, y buena noche, y bueno, pues aquí todo un gusto en estar con todos Bueno, los que se vayan a ir conectando, los que se vayan a ir conectando, los que se vayan a escuchar de todas las transmisiones ¿En darle los mejores tips? ¿Cómo pueden escoger una raqueta? Bueno, creo que es amplio el tema Así es, yo te tengo, Jorge, unas pequeñas preguntas, vamos a esperar por favor a que se conecten muchas más personas en vivo para poder iniciar esta plática Es como una plática entre colegas, aunque el del conocimiento aquí de raquetas y de pelotas es tuyo tanto a nivel profesional como jugador y también como embajador de la marca y a su vez también como promotor de torneo, ¿se parece? Sí, gracias, y bueno, también tú ya llevas mucho en esto, tienes también el conocimiento, pero bueno, los dos vamos a poder, yo creo que transmitir las mejores recomendaciones para elegir una buena raqueta, ¿no? Una buena raqueta, eso es, vamos a ver, ya somos 75 en vivo y en directo, saludos, hola Piero, te está salvando Piero Saludos desde Zacatecas, saludos tarde-noche, desde Nayarit, Jorge, nos están siguiendo desde toda la República Yo creo que esto es un punto para encontrarnos todos, ¿no? Y lo necesitamos, de verdad Muchos saludos a todos los que se van a conectar, saludos Piero Es una buena alternativa ahorita para nosotros, que somos muy aposicionados de nuestro deporte, todo Todos los frontenistas yo creo que lo llevamos en la sangre y estarnos viendo por ahorita, por esta vía Yo creo que es sensacional y tocar temas referentes a lo nuevo Así es, pues vamos a iniciar, ya somos 80 en vivo en directo Me dice Jorge, ¿cuándo iniciamos? Y yo, no, Jorge, todavía nos queda tiempo, es hasta las 9, Dios mío, ya era las 8 de la noche Una disculpa a todos los que estaban al pendiente Ok, pues vamos a iniciar, Jorge, con unas pequeñas preguntitas que yo tengo por aquí Que estuvimos viendo entre las personas que me mandaban a preguntar ¿Cómo nace tú, tú eres mexicano, 100%? ¿Cómo nace el frontenista en México en su tipo de herramienta y pelota? Cuéntenos un poquito Bueno, de acuerdo a, hay varias teorías, pero bueno, las que más conmigo es que por ahí a alguien se le ocurrió meter la pelota de tenis en una pared Estarle golpeando Obviamente me imagino que en ese entonces eran tenistas, el tenis ya existía Y se les ocurrió estarle pegando la pelota de tenis sobre una pared De ahí nace, de ahí van haciendo lo que viene siendo ahora, pues el frontenis Y después fueron, fueron entrando las diferentes pelotas y ahora la que conocemos la que es crucial Ok, perfecto, Jorge, pues sí, de ahí nace el frontenis y dicen que el frontenis es mexicano, ¿verdad? 100%? Eso lo inventamos, ahora sí que acá los mexicanos Y en ese entonces obviamente, pues era la raqueta de madera, ¿no? Es como van haciendo la cuestión de la raqueta de madera Así es, de madera A mí me llegó a tocar de madera porque mi papá me dijo que para que probara cuando estaba niño Y me iba a gustar esto Ajá Estaba de madera cuando ya empezaban a existir ciertas raquetas de aluminio Sí, claro, y esto, de verdad que esto es generacional, ¿no, Jorge? Los papás, la mayoría de los papás llevan a sus niños y... Así es, y bueno, de acuerdo a lo que nos platican, pues era totalmente otro frontenis, ¿no? Por el ritmo de juego, el objeto de la raqueta Sí, todo lo que... Ok, pues vamos con lo siguiente De acuerdo a las generaciones de jugadores ¿Cómo tú has visto que ha ido evolucionando la tecnología de las raquetas, Jorge? Tú que me contabas que jugaste con la de madera, imagínate Pues, bueno, me tocaron ahora sí que todo el tipo de raquetas Desde la de madera, unos seis, siete meses que la tuve usando Y después ya me llegaron a dar la de aluminio Que empezaron a abrir la T, la Vector, la Master Que eran aluminio, muy pesadas, con puños Y aquí los adaptaban, los que eran delgaditos La cuestión del puño muy delgado, pues es para poder maniobrar más en el sentido del objeto Este... Ya todavía el juego muy plano en ese entonces Ya empezó, ya había rebanadas Pero rebanadas muy... Muy este... Más o menos marcadas No con tanta intención como ahora la... Gracias a la tecnología de la raqueta y el tipo de bola El tipo de efecto que agarra ya más agresivo En fin, bueno Ahí vamos a tener mucho tela de que cortar para ir platicando Cómo las raquetas influyen para ahora el sistema de juego, ¿no? Así es, oye, y bueno Sé que tienes ahí una tienda Eres propietario de una tienda donde se encorda Donde se vende raqueta Donde se venden todos los artículos Los jugadores de ahorita Los jugadores de esta generación ¿Qué tensión usan? Vamos a dividir Porque están los jugadores de primera fuerza Los pro Y estamos los de acá Los comunes y corriente Los pro, ¿qué tensión usan? ¿Y qué tensión utilizan los que son amateurs? Llamémoslo así Sí Mira, vamos a ir por partes De acuerdo al frontenis de antes Casi todos los jugadores recuerdo Y me llegó a tocar Ahora sí que los Los quitaban la raqueta de aluminio Procuraban traer la cuerda tensa Ahora, eran raquetas de tamaño pequeño Un pequeño es la raqueta Se requiere mayor control Desarrollaban mucho control Un jugador en ese entonces Para poder desarrollar un nivel bueno De bastante control tardaba Ahora ya no tardan tanto Si te das cuenta Que traen habilidad los chavos Y rápidamente Que llegan a un buen nivel Pero en ese entonces Las raquetas eran pequeñas Tenías que desarrollar un control De pegar Centrado Eso se refiere al control Pegar centrado Era mucha precisión La jugada un poco más plana Entonces después Empieza a salir la raqueta Un poco más grande Luego más grande Y algunos sistemas En ciertas generaciones Como por ahí Después salió Roberto Iniestra Y varios jugadores En esa época Empezaron a usar cuerdas Lojas Para poder darle Mayor efecto a la pelota Cuerdas muy Aguadas Y eran jugadores Ya de circuitos De primera fuerza Después otra vez Regresa la tendencia A que todos usen mejor Lo que viene siendo La tensión Más fuerte Para competencia Para jugadores Ahora sí En lo actual Ya saben Los jugadores Son muy recreativos Les conviene Una tensión Mediana O dándole A flojita Y ya jugadores De competencia De primera fuerza Procuran Tener Una buena tensión Porque No es lo que Lo que acaba Y también Tienen mucho mejor Dirección A la bola Con una tensión Fuerte Ok Entonces quiero entenderte Mientras más Mientras más tensa Esté la cuerda Más precisión Tienes ¿Es correcto? Bueno Con un buen brazo Más precisión Tienes que traer Mayor control Exactamente Pero te da El control También te lo da Un poquito Lo tenso De la cuerda O no O pierdes control Mientras más tensa Está la cuerda Si no eres Un jugador Que haya desarrollado En pegar centrado Hay jugadores De primera Que ya Inclusive Pegan luego Un poco En la orilla Para que La bola Agarre más Más Giribilla Como viene Vamos a poner Un ejemplo La vaquichina Busca Luego un poquito En la orilla Del lado derecho Claro Con el control En fin Es muy Es muy Importante Elegir tu tensión A tu tipo de juego El tipo de swing Muy importante Que swing Tienes Un swing largo Corto Mediano Y de ahí Y de ahí Influye A que también Escojas una raqueta Que tenga Una buena Una buena Para Para ver Alguien que va a iniciar Yo estoy iniciando Que raqueta Tú me recomiendas Digamos Porque En grupo 201 Todas las raquetas Son profesionales Menos la de aluminio Pero La aluminio es algo Más comercial Algo más de diversión Yo creo Bueno actualmente Ahora Inclusive Cuando son niños Ya ves Ahora hay Las raquetas Juniors Que inclusive En el tal De tal edad Hay determinados Tamaños De raquetas Para que La técnica La puedan Desarrollar Más fácil Más rápido Ok Después ya Si ya eres Una persona Que empieza Grande Y quieres probar Tenemos ya Ahí la empresa Que maneja Muchos modelos Raquetas Raquetas de iniciación Que inclusive Creo que Todavía se maneja La de aluminio Y por ahí La marca Pro Así es Si Ese se vende En lo Ahora si que Vamos a irnos rápido Empieza la de madera Luego aluminio O la cosa De las que Después Nace Por vía de la empresa La marca Twin La 21 Twin No se si tú Ya la conociste Si, si, si Yo soy de esa época Yo soy de tu A mí también Me gustaron ya Todas esas La Twin Luego ya viene La Magnesio Que era un poco Más grande La 110 Ok Pero que todavía Se sigue haciendo De repente La traen La Magnesio Esas son como Para iniciación ¿No? Este tipo de raqueta Ya luego vienen Las de material Ya con Tracito Con las Relaciones De ahora Muy Muy Con mucha Tecnología ¿No? Ya ahí hay Para escoger De acuerdo A este tipo De juego Ok Jorge Hacemos una pausa Rápida Me pregunta Eric Varela ¿Qué tensión Se necesita Para jugar La pelota Preolímpica? ¿Qué? Yo creo que Esto será Un buen dato El que nos puedes dar El que tú nos podrías dar ¿Qué te piden a ti Los jugadores De Preolímpica? ¿Qué tensión Te piden? Mira Últimamente Creo que De un año Para acá Empezaron a hacerse Ya más En forma Torneos De Preolímpica Que es la bola Borda Para los que Luego no vi En la fe De Preolímpica Algunos jugadores Que son De rápida Que son De muy De muy Buen Nivel Ellos Siguen Jugando Con su raqueta Con su tensión Fuerte Con su tensión Normal Están acostumbrados A eso Pero Yo lo que sé De los jugadores Que son natos De bola Preolímpica No usan La cuerda La usan Un poco floja Para que les despide La bola La puedan levantar Unas 45 Más lo que suba Dos por dos Si La usan De intermedia De intermedia A más floja De intermedia A más floja Y ellos buscan Usar siempre Raqueta De área grande Para que les dé Poder Para levantar A esa bola Que es más pesada Ok Y ellos no buscan Tanto precisión Porque la verdad Que es aguantar 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 A ver si Los que nos están Siguiendo Y nos están Haciendo esas preguntas Nos pueden también Aportar un poquito De ese tema Que interactúen Que participen Con nosotros Así es Y la tensión De los jugadores De primera fuerza Nunca me dijiste ¿Qué tensión usan? Hablemos de un vetillo De un En adelante Ellos es lo que usan 60 llevas en adelante Porque ellos buscan Tener una buena Tensión Para su Control Y precisión Ellos requieren De mucha precisión En sus tiros Porque Como están ahora Los muchachos De rápido Abrir el espacio En el frontenis Es Difícil Entre ellos Exactamente Pero esa tensión No es recomendada Para los Para los mortales Porque obviamente No están Para esa tensión Las raquetas Lo que pasa Con ese tipo De tensión Que si empiezas A pegar un poco En las orillas El rango de error Va a ser Muy grande Exactamente Va a ser Una raqueta Por cada golpe ¿No? Por cada golpe Mal dado ¿No Jorge? Ok Ya me comentaste Un poquito Que la primera raqueta Que salió Al mercado De Master Eran las Twin La Twin Fue primero Que era Había área Creo que era La 95 Me acomodaba a mí Mucho Esta raqueta Luego salió También en área 110 La Twin Y después Sale la Magnesium Que era La Master La Magnesium Que era Muy similar A una Prince No te acuerdas No, acuérdate Que soy de Timbiriche Para acá No, no La verdad No me acuerdo Porque allá No nos llegaban Esas raquetas La evolución Demora un poquito Más allá Creo que me regaló Javier Alguna vez Me regaló Una raqueta Otra marca De raqueta Y cuando llegué aquí Él todavía jugaba Con la Twin Hace 20 años Y no quería Cambiar de raquetas La Twin Tiene más tiempo Que salió Sí La Twin salió En el año Del 88 En el año Del 88 Entonces Pero él todavía Utilizaba la Twin No quería Cambiar de raqueta La Magnesium En el 88 Salió por aquí Pero bueno Después de eso En ese entonces A México Así que como ahora Vemos No había Mucha disponibilidad De marcas Ni modelos Yo recuerdo Por ahí Que fue presidente De la Federación Arturo Peña Y de uno que otro Por ahí El Pulgón En paz Descanse Habían de Estados Unidos Las novedades De cada raqueta Raquetas Me acuerdo Cuando empezaron A hacerse Las de Grafito Las de Kevlar Primero Y ellos empezaron A meterlas Al frontenis Y hasta Los veíamos Raros Y empezamos A ver Que la bola Le salía Padrísimo Con eso Con ese tipo Ya de raquetas Y ellos Empezaron A traer Cosas Entre ellos Ya luego También el Chachis Ahí andaba Con el Chachis También el Chachis Empieza a manejar En el ambiente Del frontenis De todos Los productos Desde ese entonces Hace ya Más de 30 ¿Cuál? 30 años Por ahí 5 años No, no, no Si es La verdad que La historia En el frontenis En México Es impresionante Y a raíz de eso También el mismo Frontenis Así como Muchos deportes Está ido cambiando El sistema De la tirada ¿Tú qué le recomiendas A un delantero? ¿Qué raqueta le recomiendas A un delantero? ¿Qué aro de raqueta Le recomiendas? Por ejemplo En la bola chica Después vamos a tocar Ya dijimos que en la preolímpica Todos juegan con la raqueta Grande Que yo en lo personal Una vez Tuví una S12 De la Jets No pude La sentía muy grande Y yo tengo Mi preferida Pero bueno Me gustaría Que tú me dijeras ¿Cuál raqueta Le recomiendas A los delanteros? ¿Y cuál raqueta Le recomiendas A los agueros? El tipo de aro Por ejemplo Mira en general Los delanteros En general Porque hay sus excepciones Ahorita vamos a ir viendo Ejemplos de jugadores Que conoce la gente O que ahora Por las transmisiones Los chavos O en ciertos torneos Que llegan ahí Los pueden estar viendo Pero mira En la mayoría De los delanteros Para mí Es recomendable Que tengan una raqueta En donde puedan Maniobrar rápido Claro Su golpe Y su muñeca Muchos desarrollan Muy buena muñeca Llegan a traer Muy buena habilidad Y deben usar Una raqueta Ni tan hijera Ni tan pesada Intermedia Pero que les permita Mover rápido La muñeca adelante Tienes que hacer Más rápido Entonces Hay ciertos estilos Y oyéndonos A los jugadores Toc actualmente Tuve el estilo De un metillo Que rápidamente Cambia las jugadas Con la muñeca Que cinta esto Y trae una raqueta La Raptor La Raptor Sigue usando Sí, sí, sí Y esa raqueta Le permite Cambiar La que usa el metillo Es esta raqueta La que estamos viendo En pantalla Que es la que comentamos En la Raptor Y usa El metillo También usa El puño Es un octavo Que es el que se ha puesto De moda ahora ¿Tú qué puño usas? Yo siempre me he acomodado Con puño Más o menos Intermedio Tres octavos Para A mí se me mueve A mí se me mueve Mucho la raqueta Si la uso delgada Ok Porque Lo recomendable Para el frontenio Yo digo Que sí Es mejor delgado Es delgado Un octavo Yéndonos Al punto De que sea Ligera La raqueta Para los delanteros Hay otros estilos Como el polimitar Un jugador De mucha precisión Y usa una raqueta Pesada Usa No Usa la Strongers Que la Strongers No es tan pesada Es de las más ligeras De ese De ese aro Es más pesada Que la 4 El aro de la 4 Y de la Raptor Así es Pero a él le funciona Él tiene Una palanca Larga Su timing Lo tiene Perfecto Y le funciona Así es Entonces mira Son recomendaciones Que pueden ir Probando los que puedan Por ahí luego En tu grupo En los grupos de jugada Por ahí El amigo Trae cierta raqueta Y te la puedo prestar Dos o tres tantos Y ahí vas probando Este Está la alternativa De que estés ajustando A tu tipo de estilo de juego A qué raqueta Me conviene más ¿No? ¿Qué móvil Me conviene más? Oye Otros dicen por aquí Que la mejor raqueta Es con la que te vayas a jugar Estoy de acuerdo Me preguntan ¿Cuál es mi preferida? Yo juego con la 4-0 Siempre me ha gustado la 4-0 Yo en lo personal Es una raqueta muy noble La 4-0 Exacto No soy 4-0 Y llegué a jugar con la Dunlo En realidad Uso la que tenga en la oficina Y me voy a jugar Y esa es la que tomo Y con esa juego Y hacer ejercicio Y algo así Pero mi preferida Es la 4-0 ¿Tú cuál usas? Esta es Exacto Esa es la que yo uso En puño Un octavo Muy bien Me gusta el aro pequeño Muy buena elección Esa es la 4-0 Y uso un octavo Mira porque ahí tiene Todos los modelos Vamos bien enseñando A ver si quieren Esta es la que A mí me acomoda Es la que estás jugando ahora La Ractor ¿Tú también? La Ractor Me acomodan más Que sabes todavía También la La Fyker me gusta Es que es otro Es el mismo tamaño Pero tiene más peso Esa es tu raqueta ¿Qué cuerda? ¿Cómo la usas? ¿Cuál es el patrón De cortado que tienes? Yo la uso 3x2 Ah También hay variedad Luego de algunos Que la usan 2x2 Otros 4x2 La raqueta se te hace Más pesada Entre más obviamente Recuerdos de metas Claro Y tienes que estar ahí Calculando Midiendo siempre Tu golpe Tu tiro De acuerdo a qué peso Se estás metiendo Con los determinados Recuerdos ¿No? Ahí a tu derecha Jorge veo también La Head La Head Que es la que usa El Turi Tienes la Head Que esa también Es muy usada Por los zagueros Y por los delanteros Es una Es una raqueta Bueno Tuve actualmente Esa es la nueva S2 Exacto Anteriormente Hace mucho tiempo También salió La S2 La T S2 roja ¿Te acuerdas? Sí Y ahí Se derivan Estas Siempre han sido Muy buenas Bueno Que desde que Platicamos De las galunias Siempre han tenido Mucha calidad De ahí Vienen también La misma Tecnología Todo lo que viene Haciendo línea Más de Pro Así que Aquí están Con la Empresa Que lleva mucho tiempo Dándole al Frontón Claro De forma Serial Para Para que resista Porque claro Como tú bien Nos dijiste Hace un rato Ha evolucionado Todo Han evolucionado Las cuerdas Ha evolucionado La pelota La velocidad Con la que le pegan Los chavos Y todo eso Influye Mira Muy buena Aquí nos dicen La S12 Para jugar Para jugar ¿Cómo se llama? Para jugar Prolímpica Ya Jorge Nos había comentado Que las mejores raquetas Son las de aro grande Una de las raquetas Que más se usan Es esta Que nos va a mostrar Jorge Que es la S12 La S12 Y la F La 115 Es responsable Para la Prolímpica Y también la La 2-0 Que es este aro Las dos son aro 115 Raquetas más grandes Exacto Un poder Y también Tiene que ver luego El tamaño del marco El ancho del marco Sí Y entre más largado Es el marco Requiere también Mejor control Estas raquetas Son buenísimas Para lo que es Vuela Prolímpica Y para Cuando el tiempo Es normal El brazo Se te va terminando Para la cuestión De la bola rápida También Y una palabra Así que para los señores Ya grandes Así es Con un pin cortito Les ayuda muchísimo Estas 2 Exacto Esta S12 Es muy solicitada Muy solicitada Por los Por los que juegan Pelota Prolímpica Y los señores Son los que juegan Con la Aro 115 Y también la 7-0 La tienes por ahí Jorge La 7-0 Aro 110 La chica Solo viene siendo 110 Como dices 110 Exacto Es siendo un modelo Estándar A mucha gente También le gusta Así es Es muy utilizada Esa raqueta Porque no es Ni el aro Grande Grande Pero tampoco Es el aro Intermedio Y para los señores Estas son las raquetas Más usadas Por ejemplo Homero Hurtado Jugó Con la 7-0 En el circuito nacional En el circuito nacional Jugaba con esa Como delantero Jugaba él Él jugó en los dos lados Y vaya Que lo hizo muy bien Siempre en los dos Así es Platicé con él Y todavía juega Veteranos Y juega muy bien Él también jugaba Segunda fuerza Y juega muy bien Estaba lesionado Trae una pequeña lesión Ahí en la En la columna Pero está bastante bien Me preguntan también Por la 9.0 ¿Tienes la 9.0 por ahí? La 9.0 es Es la La cosita No la tienes No tienes la 9.0 La voy a poner acá Es la imagen ¿No? ¿Cómo? ¿La tienes ahí con imagen? La tengo aquí con imagen La estoy mostrando con imagen La 9.0 Es una raqueta parecida Está entre la Entre la 3.0 Y la Stronger ¿No? Entre Ligereza Está un poquito más pesada Que la Stronger Pero menos que la Que la 3.0 ¿Es correcto? Tiene la cosmética Para Pensada para las Para las mujeres Para las damas Y para los hombres Que no tienen Hay varios hombres Que la llegan a probar Y les gusta Y pueden Con este modelo también Así es La 9.0 La 9.0 Es utilizada por Jan Es utilizada por Ariadna Cepeda No recuerdo Ahorita la está utilizando También este ¿Cómo se llama? Este chico El Colima Grande Está jugando con la 9.0 Y lo que sí es un hecho La mayoría de los jugadores Porque prefieren El puño 1.8 O el Turi El Colimita El Betillo Todos ellos Nos solicitan El puño 1.8 Esto hace como Dos o tres años Que empezó Esta solicitud De los jugadores Que querían un puño Mantecadito Le quitan el puño El que trae de fábrica Le ponen un grip Abajo Y después le ponen Le ponen un over grip Abajo ya usado Y encima le ponen El otro over grip A que se los engruese Un poquito Pero no tanto Como la de un cuarto Ahí Lo que ellos Están haciendo Es que La raqueta Se les vuelve Como un tipo Que me hagan Un martillo Un sistema hammer Entonces Lo que hace eso Es que Tenga una palanca Hacia adelante Muy buena A ver Me Perdón Que te interrumpa Jorge Me pregunta Piero Me dice Es mucha la diferencia Entre la raqueta Head y Master Porque Bábola Es muy pesada Claro Bábola es 100% Bábola es 100% Para frontenis Para tenis Perdón Y frontenis Nosotros Cada vez que se saca Al mercado Una raqueta nueva No se saca Sin probar ¿Verdad Jorge? Siempre hay Los jugadores La prueban Y hay una retroalimentación Empresa Proveedor Y jugador Porque para que Sacamos una raqueta Que no le funcione Ni a los jugadores Y obviamente Nuestro primer termómetro Es el jugador Si el jugador te dice Esto no me gusta El balance No me gustan Las aleaciones Ahí se Se para el proyecto Y no se lanza Esa raqueta Se buscan los otros moldes Y se van haciendo Las aleaciones ¿Es correcto? Jorge no me dejará Mentir en ese caso Sí, es correcto Todo va con la idea Lo que viene siendo De la Regente Ahora ya Especialmente también Le pone a ciertos modelos Que es Recomendable para frontenis Obviamente Todas las masters Están por la idea Vamos a ver Qué más nos Vamos a ver Qué más nos Comentan Dice Recomienden la stronger Para pelota Proolímpica Por supuesto Jorge es el tema Que habíamos platicado A mí no me gustan Las raquetas Para jugar Proolímpica No me gustan Las de aro grande Porque no las siento Manejable Yo En lo personal No sé tú Si te gustaría Jugar con una raqueta De aro grande Aunque sea Para Proolímpica Bueno A mí ya en mi caso A lo mejor No me va a acomodar Pero este Pero Ahora los chavos La verdad es Que se adapta Luego ya Muy fácil La tecnología Basada Tanto Que ellos Con brazos Ahora sí Tenteos Les resulta Muy 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 bien Los modelos La historia Yo creo Puede ser Una muy buena Opción También Para la Ola Proolímpica Ya sea Por el tipo De De material Que tiene La Ola Debe Despedir Muy fuerte También Para Exacto Me dice Piero La raqueta De tenis Y la La raqueta De front Tenis Y la de tenis La diferencia Solo es el ojillo Para Para encordar No Creo que Creo que A la hora Que se manda Nosotros como empresa Buscamos un poquito Las aleaciones Que aguanten Que Que resistan Al front Tenis Es diferente Porque tú agarras Una raqueta La de Jokovic Que vale Tres mil Cuatro mil Pesos La metes Al front Tenis Y no te despide Nada ¿Estás de acuerdo Jorge? Sí Bueno Lo que es raqueta En sí Para tenista Y sobre todo Para los Tenistas En este caso Como yo Las raquetas De ellos Ya luego Las hacen En el mismo modelo Con tres Que son diferentes Así es En la MP La Pro La Live Y la fuerza De peso Es como viene siendo También Si es más Si es Pro Exacto No La diferencia De ellos Es que la Pro La utilizan jugadores De Obviamente Pro Que compiten Un día Y descansan dos Y vuelven a jugar Una raqueta Pro Que el peso Es de 300 No sé cuánto No la puede utilizar Un profesor Para estar dando Clases todo el día Digamos Por el problema Del brazo Y todas esas cositas Eso lo he ido aprendiendo Un poquito Ahora que Pues mira Todos esos detalles Es muy importante Porque también ahí Tiene que ver Luego mucho Que escojas Bien una raqueta De acuerdo a tu tipo De golpe Para evitar Todas las lesiones En el brazo El tipo de encordado Así es Así es Yo he escuchado Mucho a los entrenadores De tenis Sobre todo Que oye Yo quisiera tener La Pro Pero imagínate Todo el día Dando clases Con una raqueta Que pesa 300 No sé cuántos gramos No les aguanta El hombro Entonces utilizan Las MP Algo así Y pasa también En Padel En Padel Está en la raqueta La Delta Hybrid Que pesa Es mucho más pesada Prefieres la Motion Porque la Motion Que aunque sea Que es de mujer Pesan un poquito más En cuestiones De estar De estar entrenando Eso es A ver Dice Eduardo El Sapo Trae una Wilson Muy buena Pues No sé No sé La Wilson Cuando salió al mercado No deberíamos hablar De otra marca Pero trae un centímetro Trae un pequeño No sé Jorge Tú ayúdame Trae un pequeño Como de este tamañito Menos de la raqueta Y eso Obviamente Tienes menos palanca ¿Es así o no? Jorge Sí Mira Lo que pasa con Edgar El Sapo Muchos años Jugó con la raqueta Que roja Porque es una Con un De lo que hablábamos Con un tamaño Muy reducido Y pesada la raqueta Y él Sigue usado Un puño grueso O sigue usando Me imagino Un puño grueso Es otro sistema Y un brazo Muy Muy agresivo Y con Y con mucho control Me imagino Que ahora sí Usando igual Una raqueta Porque debe ser Muy rígida Él pega muy centrado Entonces A él le beneficia Ese estilo Y tiene educado Su golpe Digamos Está educado Su golpe Nosotros Bueno También tenemos Educado nuestro golpe Pero no tenemos Esa fuerza Lo hemos visto jugar Y muy padre Pues Otra raqueta Que tengas por ahí Jorge Salió la edición Limitada De la 3-0 Con el La de México Esa es la edición La edición limitada Que salieron en dos aros Salió en el aro De la 4-0 Y en el aro De la Stronger Son dos tipos De aro diferente Es 4-0 Y Y Stronger ¿No? O 3-0 Sí Están muy bonitas Creo que ahí Sí la cosmética Tiene otro tipo De De material Yo no Yo no Ahora sí Que esta es una De las únicas Que no les he pegado Algunas siempre Les pego Para el tipo Y para ver Cómo están Porque esa pena Se iban saliendo ¿No? Jorge Esa pena Se lanzaron En el Club España Este es un braquetón Sí Se ve muy bonita La estética Claro Te da una identidad ¿No? Identidad como país No todos los países Pueden hacer esto ¿Eh? No todos los países No todos los países Pueden generar una raqueta Con la cosmética De tu país ¿No? Para cuando vas a un mundial O algo así Y hay personas Que la Y hay personas Que la ¿Cómo se llama? Que las van guardando Tienen diferentes versiones Sí Yo no he podido hacer eso Pero sí hay Personas muy atallistas Que sí hacen No, yo conozco Buenos amigos Muy buenos De otras ciudades Que van guardando Hasta Modelos Desde la tembrera Hasta Todas las cosas Que están Me tocó Me tocó Estar En el Mundet En el Exacto En el Mundet En el 2019 Marco presentó Su Su colección De raquetas Marco Marco De Club España Y Tiene una colección Impresionante Marco Hernández Una colección Impresionante De raquetas Muy bonitas Pues me preguntan Un poco Los costos Yo quisiera Que los costos Varían ¿No? Jorge un poquito Dependiendo De los estados Eso sí les pido Pues Jorge Regálales Por favor Tu Facebook Por Facebook Pueden encontrar a Jorge Jorge se dedica A la venta De raquetas Ya pueden verlo Con él Más personal Para no ¿No? Para no O si quieren decirle Que les hagamos Llegar Los productos De Master Y Head Pueden comunicar Conmigo Ahí por Facebook Ya sea Que les hagamos Los envíos O También si quieren Venir aquí Ahorita Como estamos En Contingencia Por pena Ya que pase esto Así es Nos pueden poner De acuerdo Y esta es Su casa Aquí donde Tengo este exhibidor Y aquí Puedo atender O Les enviamos Las cosas Lo trabajo También por línea Todo es muy Muy cómodo Como ahora Nos ha anoyado Ya La nueva tendencia Que todo Ya es Ajo querido Ya todo es online Todo es home office ¿Cuánto A ver Quería ¿Cuánto ¿Cuándo sale El nuevo modelo De la raqueta Más en Pro 9.0? Mira Estábamos ya Trabajando En los nuevos modelos Pero con esta Con esta problemática Que se nos ha venido Está un poquito complicado No se desesperen Pues como siempre Se está innovando La marca está innovando Y saldrán nuevos modelos El último modelo Que salió a la venta Fue el de la El de la México Pero no se desesperen También tenemos modelos Voy a poner acá Jorge Ahorita no los tienes tú todos Voy a poner todos los modelos Acá En pantalla Para los que nos están siguiendo En vivo y en directo Sobre la transmisión De Facebook Live Puedan verlos Aquí están Estos son los modelos Que tenemos Déjenme Me falta Ok Aquí están Aquí están los modelos Que tenemos Jorge no los puede ver Porque Jorge no está viendo La pantalla Pero a ver Jorge Tú los vas a escuchar Es la Rector Está bien Es la Rector Es la 4.0 Estas tienen el mismo aro Después le sigue La 9.0 La Stronger Y la Blackstone Que todavía Esa se está manejando El mismo aro Lo tiene La 3.0 Con otro peso Con otro balance Y continúa La 7.0 Que es una raqueta Que utilizan ya Los señores De mayor edad Después sigue La 115 Que es la de aro Más grande Y aquí al ladito Tenemos las de Las de HET Que las de HET Todas son una garantía Porque no sé A ver Dime más o menos En tu rango de venta ¿Cuál es la raqueta Que más te solicita La gente? Por ahora Yo creo que La que más Están buscando Es Las 4.0 La naranja Y la RAP Son las preferidas Siempre así Siempre De verdad que esa raqueta Siempre ha sido La preferida De los frontenistas Me pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre la 3.0 Y la RAP Jorge? Ayúdame un poquito ¿Cuál es la diferencia Entre la 3.0 Hay mucha diferencia Mira aquí Las voy a mostrar ¿Tú tienes de la RAP No creo? Es de la 3.0 Pero no la RAP A ver No, perdóname La 3.0 Y la Stronger Por eso me Ah, no, no tengo Bueno, la Stronger Es algo similar A la 3.0 Que creo que Todavía está un poco más Que esa La Stronger No, la Stronger Es más ligera Que la 3.0 Es más ligera Porque no tiene Cosmética A la hora Que no tiene La pintura Eso hace que La raqueta Este más ligera Bueno, mira Yo creo que Hay mucha diferencia Entre El RAP Y la 3.0 La otra Para pensar Bueno, la área Es más grande ¿No? Sí, una tiene Aquí voy a poner Voy a poner la imagen Por ejemplo Lo que tú nos estás diciendo ¿Dónde vienen Todas las raquetas? Aquí El que me la pida ¿Cuál pusiste? Es una imagen Donde están Todas las raquetas Con sus pesos Ok Y te voy a tapar Tantito la cara Ahí está Ahí está Sí, sí, sí A ver, explícanos Bueno, entonces La Raptor Es más ligera La puedes maniobrar Más fácil Pero la otra Te da mayor poder Ok Son las diferencias Mayor poder Ahora sí Que si tienes Yo creo que Si tienes muy buen brazo Tienes que estar Usando por la strong Y si tienes un brazo Medianito Donde Tienes que 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 Exacto Sí, el que usa La 3-0 Un jugador Que usa La 3-0 Y está encantado Con la 3-0 Es Alan Cerecedo Alan Cerecedo Usa ese modelo Y el otro que usa Ese modelo Es de Diego Lomeli Son los dos Diego Lomeli Y el Huico El Huico es José de Jesús Amaral El Chido Son los que Utilizan La 3-0 Me comentan Jorge Que él es A ver ¿Cuánto tiempo Cambia uno Modelo de raqueta? Pues debería Que cambiar Todos los meses Exactamente Eso sería Lo ideal El último modelo Que salga Ese es el que Tú vas a utilizar ¿No? Es como Bueno Como todas Las cosas Un coche Siempre Va a salir En el modelo Nuevo Algo Algo va a Algo va a Cambiar Va a cambiar En tecnología O algo ¿No? Siempre Exactamente Por ejemplo En las raquetas Que tienes Aquí atrás Que son las Del Turi La nueva De él La trae Grafén Es una Aleación Nueva Que está Manejando Head Absorbe Las vibraciones Y si se siente La diferencia Cuando tú Utilizas La anterior Que tenía El Turi A esta Sientes la Diferencia Se siente la Diferencia En cada Raqueta Ya tú Cambiándole La Cosmética La raqueta Cambia algo ¿No? Sí Hay jugadores Que son De Que se acostumbraron Ya a un Tipo de raqueta Y no quieren Cambiarlo Bueno Pero De Continúa Nuevo ¿No? Pero Tratas De buscar La más Semejante Para que no Se acerquen No Selejando Exactamente Sobre todo El Aro ¿No? Si usas La Stronger Y vas a Cambiar A una De Aro La 115 Pues sí Va a ser Va a ser Un cambio Horrible No te vas a Sentir a gusto Con esa Con esa raqueta Eso sí es más Que obvio ¿No? Tiene que ser Como que Poquito a poquito Si utilizas La A4 Vete un poquito Al Del Aro Del Stronger Que es más ligera Que la 3.0 Y Yo creo que De ese Aro La 3.0 Es la más pesada Luego La 3.0 La menos pesada Después de la 3.0 La 9.0 Y después Vienen Strongers ¿Sí? Así es Es correcto Así es Por ahí ¿Qué más Permitemos? Vamos a ver Dice Eduardo Piña Perdón Acabo de entrar Me gustaría saber ¿Qué Aro Y Puño Y Peso Es la más Recomendable Para los niños? Para los niños Y pues Ya tengo Una raqueta De las que hablamos De buena línea Yo creo que Viene siendo La 4.0 La naranja ¿No? Así es Estoy de acuerdo La 4.0 La Stronger ¿No? La Stronger La Stronger No La Raptor Perdóname Que son el mismo Aro ¿No? La Raptor También puede ser Raptor Y 4.0 Con Puño Un Octavo Sí Porque sus manos Son pequeñas ¿No? Sí No sé Y la tensión Jorge Más o menos ¿Qué te piden De tensión De niños? ¿Muy fuerte O no tan Tensa? Yo creo que Para los niños Que ya tienen Ahora sí En el caso Ya podrán ¿Sí? Puede ser una Atención Intermedia Es bueno Que cada año Pintas Van agarrando Más fuerza Les vayan subiendo La primera En la próxima Así es Me dice Eduardo Sí Eduardo Pues Miguel Castillo Es un excelente Un excelente amigo Con mucho gusto Cuando se comunique Con nosotros Ya estaremos viendo Ese pedido A ver Eduardo Cervantes Raquetas para nosotros Los jóvenes Promesa Dice Si yo usaba No Es Mario Moreno Mario Moreno Eduardo Cervantes Raquetas para Si yo usaba Una Twin 90 Ahora ¿Cuál uso? Parecida a la Twin ¿Cuál es? La 4 O la Stronger No sé Mario Moreno Nos está vacilando ¿Sí? Él sí Te tocaron Obviamente Hasta la firmadera Pero Este Cómo Que se quedó Buscando la Twin Es mentira No bueno Dice que usaba Usaba Dice que usaba Ah usaba Sí sí No ya la Twin Ya no aguantan Tantos años Sí no Ahora ya son Otra cosa Las raquetas De lo que fue la Twin Como Decía que algo Semejante a la Twin No porque no Ya no hay nada Semejante Dice La diferencia Entre la Raptor Y la Fast Shop Creo que la Raptor A ver Jorge Un poquito la diferencia Que tú jugaste Con la 4 Y jugaste Con la Con la Con la Raptor ¿Cuál sentiste La diferencia ¿Cuál fue la diferencia Que sentiste Entre las dos raquetas? Mira yo creo que La Raptor La naranja Te ayuda un poquito Más a tirar El efecto La 4 No Tiene un plano También Vale Para ti Pero siento Que te ayuda Más a A ir Como que tiene Una ¿Balance? Diferente a la Raptor No es exactamente Redonda la La de la Raptor Y la 4 Ajá Haz de cuenta Como que está Un poquito más Este Así Esta está redonda La Raptor Ok Entonces Hay una Pequeña diferencia Entros en los Volos Las dos se sienten Muy padres Pero Diferentes Ok Vamos a ver Vamos a ver Voy a leer un poquito Las preguntas Jorge ¿Qué cuerda? Me dicen ¿Cuál es la cuerda Que más usan Los jugadores? Yo creo que Según yo Es la La normal La de nylon No sé tú ¿Cuál es la que más Te piden? La cuerda Mira El frontel Es lo que tenemos Lo que nos traje Es que juega Una pelota Muy agresiva En el sentido De que por eso También de ahí Nace la idea De los refuerzos Que también ya luego Vieron Que ayuda También para los Tepejos Todos los refuerzos O para el golpe Pero En la primera instancia Me parece que era Para que aguantara La cuerda Porque Una cuerda Sencilla Sin refuerzos Muy rápido Se rompería Con la cuerda Rápida Se podrían usar Hay tantos Modelos De cuerdas Que podrían usar Cuerdas Con una sensación De golpe Padrísimo Y todo Pero la durabilidad Es nula Y sería muy costoso Por eso Pues casi Todos los procedimientos Usamos La nylon O con Filamento ¿Cuál Utilizan más? Según yo La que más utilizan Es la nylon Normal Sin filamento No sé Yo uso La nylon Normal La nylon Normal ¿Verdad? Porque creo que es Un poquito más cara La de filamento Algo así Sí Bueno Tomando otra vez El tema Que cuando se usaban Las de madera Entonces hasta usaban Cuerdas De gato Que le ponían aceite No sé qué Para qué aguantar Ok Y a la fecha Aquí están Algunos modelos Por ahí En ciertas marcas Siguen sacando Tiene tripa De gato Voy a tocar Un tema Un tema Interesante Un cine Imagínate Es carísimo Un tema Interesante El tema De las raquetas Y cuando se te rompe Una cuerda En un partido La internacional Dice que cuando Tienes que seguir jugando ¿Estás de acuerdo? No puedes parar Como se hace en México Caballerosidad Que se me rompió La cuerda Los tenistas Lo que he platicado Con los tenistas Ellos saben Más o menos Cuántos partidos Le va a durar Una cuerda Un encordado Ya sabes Cuando la cuerda Está quemada O cuántos juegos Tú les has dado A esa raqueta Con esa cuerda Y sabes Que se te va a romper O sea Ya sabes Que se te va a romper Que te va a aguantar Medio partido Y esa raqueta No te va a aguantar O sea Los frontenistas No toman la precaución De decir Esta cuerda Se me va a tronar En el partido ¿Voy a encordarla antes? No Bueno No sé Si todos A lo mejor Si Si se Si prevén No hago eso En el fronten El tema De que se rompa Ahora sí La cuerda Este Normalmente Los de competencia Tienen tres o cuatro Raquetas ¿No? Así es El recreativo Puede estar Con su encordado Hay mucho tiempo Y se le va a flujar Incluso en la cuerda Y como que es Indiferente en eso Y sigue Pero yo no sé Bueno jugadores Ya de torneo Si la cuerda La llega a aguantar O regresan En un torneo Como que sienten Que tantito No está la suspensión Y la cambian Así es Son muy sensibles ¿No? En ese aspecto Si Me preguntan Aquí ¿Cuál es el grip Más recomendable? En cuestiones Ah Que tiene que ver Mucho Depende de Ahora sí Que de tu mano Si Si sube Tu mano O no Hay jugadores De El 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 La 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 Estamos Perdiendo Un poquito Jorge En La Cuestión De Volumen Si Te Pegas Tantito Al Micrófono Ahí Si La textura Hay Texturas Lisas En Los Grits Y La Gente Que No Les Suece La Mano Juegan Muy Bien Con Ellos Y La Gente Que le Suece La Mano Siempre Questa Una Textura De Grit Que Se absorbe Esas Esas Son Las DiferenCIas Si Y Hay niveles de textura, muy absorbente, no tan absorbente. Claro. Uno va entendiendo, uno va buscando en el mercado. Pero tiene que ver todos los detalles, si un sueño mucho, cuando no tienes un buen agarre, la tarjeta ya no sale de la bola donde tú quieres. Exacto. Lo que vemos muy metido en nuestro deporte, yo creo que es padrismo cuando diriges la bola, que haga lo que tú querías, ¿no? Así es. Me pregunta algo aquí Eduardo, yo creo que es muy variable, tú nos vas a decir, tú aparte de ser promotor también eres entrenador, ¿a qué edad sabes si un jugador tiene futuro en el medio? Yo creo que eso varía mucho, ¿no? Híjole, mira, tienen que hacer horas así que luego fuera de serie, es raro cuando ya ves a alguien que va a destacar muy fuerte, luego no hay parámetros en los niños. Hay niños que luego les ves una habilidad tremenda, ya cuando, y al que no trae tanta habilidad resulta que cuando ya crecieron, que cambiaron las cosas. En cuanto a ser niños, yo creo que no hay parámetro. Hay ciertos casos que traen un talento fuera de lo normal, que en realidad inclusive luego los llegan a subir de categorías, y ganan las categorías de más arriba. Fuera de serie, claro. Estoy de acuerdo contigo. Me pregunta Eduardo, lo platicamos en la Olimpiada, yo no sugiero, pregunta Eduardo, una raqueta S6 de aro 110, ¿qué tan buena o mala es para un niño de 10 años? Yo creo que no es la correcta, un niño de 10 años debe de iniciar con una raqueta de aro pequeño, una 4.0, una Raptor o una S2, no sé. Tú dime Jorge. Sí, es así. El nivel de dar una raqueta que el niño tenga maniobrabilidad en su brazo, las 5.10 son estas como que le va a deformar. Así es, y tienen sensación de confort en el brazo, porque son raquetas muy ligeras, pero al final el que lo está resintiendo es el codo de los niños, o sea, la fuerza y todo eso. Yo no recomendaría para un niño, yo alguna vez di clase, no recomendaría para un niño de 10 años una raqueta de aro 110. Y creo que coincidimos en ese tema. Si hay algún maestro por aquí que nos pueda también dar su opinión. Y dígate que ahora, no sé si te has dado cuenta, que ya es raro escuchar lo del codo del penínsito. Antes, yo creo que también tiene que ver mucho ya el tipo de... La tecnología de la raqueta, sí. La tecnología porque ya es mucho menos codo de la... Y las aleaciones también de la raqueta. Sí, ya lo mejor de la violación ya no llega como antes. Así es, otra me dice Piero, esta se la voy a contestar yo, ¿cuál es la diferencia entre el grip y el overgrip? Es muy sencillo, el grip es el que sustituye al original de la raqueta y el overgrip es el que se pone encima, uno que es normal, el que conocemos, overgrip, así se llama, es encima del grip. Esa es la diferencia. O el grip es el original de la raqueta, se sustituye al grip, se quita ese blanco o negro y así lo venden, grip original, lo pones de nuevo y queda como la raqueta de fábrica. Y el overgrip es el que estamos intercambiando cada semana o, bueno, yo en mi caso me demoro un poquito más porque casi no juego, pero ese es el overgrip. ¿Sí, Jorge? Sí, así es. Así es. Otra pregunta para Jorge. ¿La S6 es aro 115? No, es 110. 110, perfecto. ¿La tensión de la cuerda también varía en un clima frío y un clima caluroso? Eso nos va a decir Jorge. ¿Cómo es? La tensión de la cuerda también varía en un clima frío y en un caluroso. Creo que sí. Hay lugares de mucho calor o humedad y sí se llega a aflojar la cuerda muy fácil. Es cierto. Porque tú no menos la tensión, no, que tú ves la que te gustas. Ahora sí, en el hogar es muy exclusivo. Tu cuerda no va a hacer. Es como una liga la cuerda. Así es. Así es. Pues bueno, estamos aquí respondiendo preguntas. Jorge tiene muchos artículos. Lo estoy viendo ahí. Tu tienda, Jorge, está muy padre. No, porque, que día pasamos por ahí. ¿Tienes una dirección? Hay algunas cosas. Hay temas, hay los Budpack que ya conocemos. Esos son los nuevos Budpack. A ver qué más nos puede mostrar. Los Budpack. Saludos a Carlos Santos Coy, que es un pelotari de High Alive. Saludos. Voy a tener una entrevista con ustedes también, para que me cuenten un poquito. Ese es el Tour Team, ¿no? De Head. No tiene un precio tan elevado y es una mochila bastante bonita. Un Budpack. Ahora sí que, para equiparse, que el imáster pro tiene todo completo. Sí, Javi. Vamos a cambiar de tema, porque alguna vez lo escuché. No me ha tocado ir a Tampico, pero dice Mario Moreno, lo he escuchado y lo he visto en Veracruz. ¿Cómo se llama este chavo que juega en Veracruz? No recuerdo su nombre. Se pone en papel, Jorge. ¿Papel de toallas? Es un problema, porque en un torneo se pone en papel porque le suda tanto la mano y el problema es que ese papel cae en el piso. Y si nos vamos a las reglas de la Federación Internacional, si cae la pelota en un papel de eso, es punto malo para la persona que se le cayó el papel en el piso o que se le cayó el objeto. Entonces es complicado. Y en Tampico y en Veracruz... ¿Tú lo llegaste a ver? Al llegar a ver eso del papel que dices... Hay lugares de mucho calor, como dices Veracruz, es Tampico... Exacto, Mario, gracias. Allá en Cuba el calor es extremo. Tuve la experiencia de jugar así... Allá te voy a decir que lo que utilizan no es papel, es chistoso, es chistoso. Es la venda, depuración, es el que ustedes... Que se ponen a los quemados, eso es lo que utilizan los cubanos como grip para que absorba. Aunque tengan el grip al lado, no utilizan eso. Es la venda, se la ponen muy, muy, muy pegadita y esa sensación rugosa, yo creo que eso les encanta para jugar. Me tocó a mí jugar así. Sí, son alternativas para poder contrarrestar la humedad, ¿no? Así es. Te tocó a ti también verlo. Allá en Cuba, ahora que fuiste. Entonces sí son cuestiones... Pero me decían que en Tampico le ponían periódico, ¿es correcto? Ahí en el periódico eso sí solo lo sabía. En algún lugar me tocó que le ponía un periódico. No sé si era en... Yo no lo vi. Yo nada más estoy diciendo lo que escuché. No sé si... A ver, ahorita... ¿De dónde eres, Eduardo Castillo? No, creas. Yo vengo de... Yo vengo de Cuba y en Cuba la temperatura es impresionante. A las 12 del día nadie sale a la calle. En Tampico debe ser parecido a Cuba. Cuba también es un clima impresionante. No conozco Tampico, Tamaulipas. No sé tú, Jorge, ¿conoces Tampico y conoces Cuba? En los dos más escucho para los dos... Exacto, mira. Justo, Mario Castillo. Usan papel periódico aquí en Tampico. Yo lo había escuchado. Pon en papel periódico para que veas. El papel periódico es... Para el frío es buenísimo. La gente que vive en situación de calle se tapa con papel periódico y mira, también para el calor también es buenísimo. Totalmente. Ponen aquí en Chihuahua el cuerno, ese sí lo he visto jugar, el cuerno que le ponen a la raqueta. Que yo creo que para... En vez de ayudar, perjudica un poquito para la rapidez de... Tienes mucha más palanca, eso sí, pero pierdes control. No sé. Sí, es como una pala ahí. Es como una pala ahí. Es como una pala ahí. En torneo hemos llevado a varios al hospital. Sí, no te diré, me tocó en Nayarit. Estaba jugando Sinaí contra Nacho España. España, un poco. Y hubo que parar el partido porque no era Nacho, era su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? O su primo, que es España también. Empezó a caminar como Bambi. Ya cuando lo vimos que caminaba así, híjole, lo detuvieron. Tenía un golpe de calor impresionante, le echaban agua fría encima y no sentía nada. Estaba en... Era muy feo. La mejor raqueta, los diseños y demás para cuál vamos a la comercial y lo más venden... A ver, vamos a ver. Ya nos dijeron, la mejor raqueta, los diseños y demás, pero cuál es la más comercial, la que más se vende en Master. Ya Jorge nos dio ese dato, pero ¿puedes decirlo, Jorge? La que me está vendiendo es la 4.0 o la RAPTOR 4.0. Exactamente, es la que más... la preferida de la... La que más hacía de la mano. Sí, la Stronger la pide mucho, pero la que está agotada, pero también se vende... Pues Jorge, yo creo que estuvo muy agradable esta plática, tiene mucho conocimiento de las raquetas y Piero también, que nos está viendo, que según sabe mucho de raquetas. Quiero jugar con la que sea, es impresionante. Sí, cuando el jugador es bueno, dice Paulina que la mejor raqueta empieza de la mano hacia atrás, ¿no? Es lo mejor que hay, ¿no? La raqueta puede ser... La raqueta es una selección. Exacto. Pues muy bien, no sé, los que... Ahorita, Jorge, regálanos tu Facebook, Jorge, porque te están localizando por Facebook para hacerte algunas preguntas. Ah, mi Facebook es mi nombre Jorge Robles y ahí lo que... las dudas que tengan o lo que necesiten que ya están con mi vida o con la vida de prensa o la vida de prensa o la vida de prensa que pueden ayudar. Si se comunican conmigo, por supuesto, los canalizo con Jorge porque es chistoso, yo no puedo vender. Yo no puedo vender, pero él sí puede vender. Pues él tiene de todo, de todo en tu tienda. Ellos los equipamos bien para ser un buen jugador primero que es que para parecer, entonces si eres al frontón bien equipado con el nuevo modelo y todo, y ya... Es pro, ¿no? Este cuate es pro, trae la última del Turi, trae la última del Betillo, este debe de jugar bien porque al menos sabe de frontón, ¿no, Jorge? Cuando... Yo les voy a decir algo chistoso, cuando vas a la calle y ves a alguien con una mochila head o una raqueta que no le ves a la marca, dices, ah, pues ese puede ser tenista, puede ser frontenista, ¿no? Puede ser hasta squashista, pero cuando tú lo ves con la marca, quieras que no haya tantos años en el mercado, cuando tú lo ves con la marca Master Pro, tú dices, ese es un frontenista, déjame voltear porque seguro lo conozco, ¿no? ¿No te pasa a ti en la calle a menudo? Sí, sí, así es. Eduardo Castillo, por supuesto, el problema de los jugadores es que a algunos no les gustan un poquito las cámaras, pero voy a tratar de que me den alguna entrevista, lo voy a intentar. Ahí con la gente si quiere, creo que se acabe de alguna persona y dice, este ejercicio, bueno, ahorita se da por la situación en la que vivimos ahorita todos están en casa, porque todos siguen en casa, ¿no? Por ahí tenemos el proyecto a lo mejor tener un cierto programa de este programa que no debe tener cada semana la gente lo quiere hemos mostrado así de que aquí con el que vivimos y luego a la mañana. Sí, lo habíamos practicado, tenemos ese proyecto y la verdad por la... Ahora sí hay que aterrarnos. Ese sería el momento ideal y... es clara, es clara, el proyecto es clara para recargar en los hombros que tenemos que todos nosotros, porque la situación que vivimos es muy difícil y todo es muy importante para sacar el deporte bueno o el deporte banal. Hay que hacer ejercicios de actividades como hijos, de grupos, al menos como me trabajaba haciendo el ejercicio de ir a los grupos de los grupos urbanos, de las jugadas normales, de las actividades, entonces todo eso lo que vamos a hacer es estar con ellos en un futuro cercano. Así es. Igual lo del programa es que ahora se están anallando sus recomendaciones. Así es. Todos tienen algo que aportar. Claro, todos tienen una historia importante que contarnos, ¿no? Yo creo que han vivido en cada... en su jugadita o en su estado, todos tienen una historia interesante que contar y a todos los frontenistas nos embovecemos escuchando las historias y si es de la boca de un jugador o de alguien que conoce de todo el frontenis, ¿qué más, no, Jorge? Vamos a ponerlo en el... Vamos a escribirlo, vamos a solicitar eso y... y si quieres le ponemos la acción por el botón o por el botón para accedernos a la buena manera de los... Así es. Así es. Igual que de los que nos están siguiendo y alguien quiere sumarse a nuestras pláticas con estas nuevas modalidades que estamos utilizando Skype o ya sea Zoom, lo podemos hacer sin ningún problema, podemos abrir, podemos mandarles el link y platicar, ¿no? Que más gente se integre a este grupo. Gracias. Pues muchas gracias, ¿por qué no lees el comentario de la rifa que es lo que estamos aquí? ¿Ok? Una rifa. ¿Vieron? Porque yo no... Yo no tengo ese... ese don de mando a decir sí, voy a hacer una rifa, pero sí, vamos a proponer algo así. Cuando salgamos de esta cuarentena vamos a rifar algo, se los prometo. ¿Por qué a nadie le importas? Ah, ok, no, Sarita. Ok, yo estoy leyendo todo. La rifa, sí, vamos a hacer una rifa y les prometo, pero déjenme recuperar, recuperar ahí, estar en la oficina, tener todas las raquetas porque ahorita cada uno está trabajando desde su casa y ahorita mismo estoy aquí en casa, Jorge está en casa y muchas gracias a todos, estuvo muy amena la plática con todos, esperamos que se hayan resuelto algunas dudas que tenía, muchas gracias, cuídense, por favor, no salgan de casa, Jorge, quédense en casa, yo sé que es complicado esto que se le pide para algunas personas porque pues tienen que salir a la calle, ¿no? Tienen que tienen que rifársela, pero está complicado, de verdad que es mejor comer arrocito con huevo o arrocito con frijoles y una tortilla que estar enfermas, ¿no? poner fotos de los diferentes frontones, lo hacemos, buenas noches, deberían de hacer un tipo de almario de los jugadores de historia de Frontenis en México, por supuesto, ahí nos tendrá que ayudar un poquito Jorge porque es el que tiene la historia, si no salgan ya saben lo que pasó hoy con un amigo de Frontenis, sí, estuvo, está complicado, Piero, nos mandaron a Jorge y los besos tronados, nos mandaron a Jorge y los besos tronados, saludos a todos, Piña, ahí está Sarita que te dé un besito, Sarita dale un besito a Piña porque está está tristón, pues agarren, no lo agarren de broma, no, por supuesto que no lo agarramos de broma, Jorge, ¿cuántos días llevas ahí ya en casa? Estamos confinados ya alrededor del mes, mes y medio, hay que ser conscientes de lo que está pasando y darnos el estar en casa estamos motivando a, nos estamos motivando a todos, estos beneficios como ahorita en lo que resulta el año de Puerto como nos dice de conectarnos, pero en casa tú puedes hacer muchas actividades crearlas, ya que hacer el mismo ejercicio físico, el mismo libro, ahorita que nosotros recaramos, ojalá lo hagamos más seguido, tomamos mi café, también me llaman ese café, yo ya tengo un problema, sabes que soy amante del café y los que me conocen, todos los que me están viendo soy súper amante del café, pero ya no puedo dormir en las noches, ya no puedo tomar café porque no logro conciliar el sueño, son las 1 o 2 de la mañana y estoy todavía en el celular, está complicado, ya después de cierta edad no puedes hacer eso. pero de verdad podemos inventar muchas cosas en casa por la hora, si pueden hacer sus labores lo que puedan, en cortos de trabajo o a la vez puedan hacer lo que es bueno porque si la enfermedad es muy complicada, al menos si tienen que salir desde el sentido no podemos cargarlos, pero si podemos estar en casa y no matar y si quieres pues aplastamos cuando gusten por ahora todo que hay tiempo para hacerlo y que nos digan a qué jugador quieren que entrevistemos Jorge y los 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 traemos y podemos hacer una la ahora es más fácil los chavos los niños que empiezan o la gente que tiene que quiere conocer el viernes Jorge el viernes tenemos una plática si quieres estás invitado hacemos una reunión en Skype con Enrique Saltigeral Enrique Saltigeral ha sido psicólogo de la selección nacional es el que juega High Alive tiene muchísimos conocimientos y estaría padre que todos las vieran porque vamos a ver un poquito esto del confinamiento el deportista con esta tranquilidad cómo logra superar eso va a estar muy interesante y los invitamos a todos en punto de las 8 yo pensaba que era a las 9 pero es a las 8 de la noche vamos a estar aquí pues ya si quieres acompañarnos Jorge va a ser por Zoom va a ser por Zoom pero vamos a ver si lo podemos cambiar a Skype o a Zoom cualquiera de los dos cualquiera de las dos aplicaciones las podemos manejar perfectamente muchas gracias chicos nos despedimos ya ven si pueden si quieren ponerse en contacto con Jorge a través de su Facebook que es Jorge Robles Astré ahí lo ahí lo encuentran sin ningún problema a ver mi madre me dio la vida Frontendis la pasión por vivir está está patentada pues muy buena frase perfecta la verdad que todos los Frontendistas llevamos un un apasionado dentro un saludo para Jorge Robles es de parte de Omar El Plotari de una de las mejores generaciones de Frontendis Bachicha Charro Andamio Limón Bambam David Barbie tú eras de esa generación es lo que me gusta toda la generación es de esa generación todos los espectadores jugadores y poco palmañeros y espectadores en todo a ver dice existen dos entrevistas que nunca se han realizado a gente muy importante del medio a ver si Jorge me ayuda en una me imagino que estás hablando de Juan Carlos o no sé de quién estará hablando Piero pero digan los nombres sean coherentes un poquito en lo que nos van a pedir porque ¿qué quieres saber? dice existen dos entrevistas que nunca se han realizado a gente muy importante del medio a ver si Jorge me ayuda en una me imagino que estamos hablando de bueno siempre veo gente afortunadamente en el medio de un tono muy buena que han aportado muchas cosas para que logren crear las puertas para que promovir cada semana el estilo y seguramente ellos lo van a querer y lo van a viene de los promotores de los que han sido con los promotores que no nos vamos sí ese sí lo tenemos ya está programado ese ese ya lo tenemos programado con organizadores organizadores de torneos sí ese ya la próxima semana estaremos ya un poquito con organizadores promotores ¿no? ahí no me cuenta se refieren obviamente a alguien muy importante dice que solo te va a decir a ti es Juan Carlos Pacoza nuestro pacotecimiento principal bueno otro de los grandes esto que ha estado todo el tiempo nos refieren a los contenidos sin vayar no se te escucha un poquito porque no se te escuchó ahora sí ahora sí bueno me refiero a los promotores de los que han sido continuos durante mucho tiempo uno de ellos es el su hijo Rodrigo dice Piero que no es Juan dice Piero que no es Juan Carlos entonces no sé ah caray bueno nos diga algo después sí te va a decir te va a decir en secreto pues bueno pues muchas gracias a todos gracias a Jorge por aceptar y por brindarnos todo todos estos conocimientos que tienes ahí de Front Tennis mexicano has tenido la oportunidad de ir a mundiales y organizar eventos tienes muchísimo que contarnos porque muchas gracias dijiste que lo ibas a decir en secreto Piero muchas gracias Jorge felicitaciones muy buena práctica Eduardo nos estamos viendo te voy a entrevistar un día Piero así muy muy a ver qué nos tienes que decir a ver pues muchas gracias a todos y estuvo muy amena la plática nos vemos el viernes a ver si Jorge nos acompaña por Zoom vamos a estar ahí con Enrique Saltigeral no se pierdan esa no se pierdan esa plática por favor va a estar muy interesante es un señor con muchísimo con muchísimos conocimientos a nivel deportivo es un psicólogo deportivo que accedió a darles esas pláticas Jorge cuídate mucho estamos en contacto y pórtense bien no salgan de sus casas saludos nos vemos chau bye bye